Deja, cha cha cha, semiprofesional, no cabaré. Invitamos al escenario a Santiago Cano y Susana Roa. Ya no me corres con mi de modo que te conozco, conmigo ya acompañaste y quedas solo tramposo. Oye, lelele, ya tú no tienes amigo, por tanto pa' que te quede cae, te quedaras sin socio por ser tramposo. Con pay Con tuyo llegará Eso te lo digo yo Con tuyo llegará En la carretera no hay nada Con tuyo llegará Mira, 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 mira que te están velando Con tuyo llegará Y a mí no me queda nada ¡Ay! ¡Ah...! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Caño Joe! ¡Ah, es Joe! Música Y despedimos a Santiago Cano y Susana Roja